Andrés pues, vamos a mandar un saludo hasta allá, hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, por el señor Asdrúa, con mucho cariño, también para recordar a un gran amigo, Tito Torbellino, que fue un gran amigo, que esté donde esté, estamos presentes con él. Vamos a cantarles este correo que dice así, tranquilo lo miran. Tranquilo lo miran, el hombre es calmado, un sacudita siempre recolgado. Con una sonrisa saluda al amigo, que es respetuoso en todos los casos, no es muy directo, no anda por las ramas, cualquier problema siempre lo ha arreglado. No le gusta andar pidiendo favores, brinquen caliente hacia cualquier desaire, armas le sobran. Por si hay peligro, bien preparado, y no le falta parque. Hay muchas cosas desordenadas, pero con el tiempo las voy a arreglar. No se ha olvidado la muerte de mi hermano, y eso con sangre lo van a apagar, perros corrientes tengan cuidado, pronto los hijos les voy a sellar. Tengo a mis hijos, son mi tesoro, también a mi madre a la que tanto adoro. Hay muchas metas ya realizadas, mas conforme esto no ha sido mi modo, voy pa' adelante, quien me acompaña, pues de niño he sido muy ambicioso. Rola en los tragos, que se celebra, de vez en cuando me agarra la fiesta. Suena la banda, todo norteño, que sea en mi rancho o en la finiquera, va para largo, quien me acompaña, pues yo le doy hasta que amanezca. Hay muchas cosas desordenadas, pero con el tiempo las voy a arreglar. No se ha olvidado la muerte de mi hermano, y eso con sangre lo van a apagar, perros corrientes tengan cuidado, pronto los hijos les voy a sellar.